Mucho buche, mucho cachirrichi Mucho coche, mucho michubichi Mucho buche, mucho cachirrichi Mucho cooking, chicken in the kitchen Tu estilo es como mi inglés de garrafón de aguabichi Hay mucho papi chulo pero poca bichi Mucho capo pero poco capichi Mucho inventan mucho como tapinchi Mucho macho, mucho mamarracho Mucho tacho como mucho techo Muchas tochas, mucho palpecho Mucho apachas, mucho cacho chacho No me acuerdo mucho, fuma mucho hachi Mucho no te escucho, así mucho machachi Hay mucho aguilucho, mucho paparazzi Mucho micromachin en la machin, sea mariachi Cuenta hasta ocho, no lo haga pollo Hecho muchas cosas a mi bizcocho Hecho muchas cosas por un yocho Muchas mienten mucho como pinocho Mucho capricho, mucho cuchi cuchi Yo mucha enverga pero tu mucho cuchi Yo mucha ucha y tu mucho derroche No me manden mucho, pilla un tamagochi Perfilo mis letras y mi mostacho Veo mucho falso como mi guaracho Veo mucho doble y no voy borracho Yo si soy mucho pero no el muchacho Yo cae chichi También lo hago luego, pilla un tamagochi Y ahora, pilla un ramazo Y ahora, pilla un tamago No me manden mucho, ayúdame la cara Por un chao, pilla un tamago Y ahora, 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 pilla un tamago